¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son rescatados sanos y salvos En tanto, el final alternativo es muy trágico Muestra al protagonista masculino Falleciendo, desangrado y alucinando Pese a los desesperados esfuerzos de sus compañeros Para revivirlo El efecto mariposa es un thriller de ciencia ficción Que concluye con su protagonista Ashton Kutcher Viajando en el tiempo al pasado para salvar a su amada Pero su final alternativo es bastante trágico y radical Porque viaja mucho más al pasado Llegando al vientre de su madre A punto de dar a luz Para ahorcarse con el cordón umbilical En el final de Rocky Balboa Vemos al veterano y majestuoso boxeador Al que no le importa saber quién fue elegido ganador Y se va del ring para celebrar con los asistentes Mientras que en el final alternativo El místico boxeador es declarado ganador De su emocionante pelea Frente a su mucho más joven rival Mason Deline Dixon En el final de Terminator 2 El juicio final Tras ser eliminada la amenaza de Skynet Sarah Connor reflexiona Mientras se muestra el plano de una carretera en penumbra En el final alternativo Se la ve a anciana Grabando su última cinta Mientras ve a su hijo John Junto a su nieta Algo que no habría permitido el desarrollo De las otras películas Soy leyenda Es protagonizada por Will Smith Como el científico Neville Quien se suicida para que los vampiros zombies Que asolan la tierra No destruyan su vacuna El final alternativo Tiene más relación con la novela de Richard Matheson Los mutantes solo se llevan a la prisionera Con la que experimentaba Dejando una conclusión más feliz Un caso curioso ocurrió con actividad paranormal Al final Vimos como de una forma sobrehumana Mika Es lanzado hacia la cámara por Katie Quien toma una expresión demoníaca Su final alterno La muestra a ella acercándose a la cámara Luego de matar a Mika Para suicidarse Un hecho que también hubiera afectado Las secuelas posteriores A esa frase Pero ya no consigo Como lo que por ejemplo